Quise volar Encima del pecado Y te encontré llorando y sin abrigo Venías en tus manos el suelto del domingo Y te invité a tomar unas tequinas Quería saber un poco más de tu vida Que al quinto trago y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Muchos aseguran que este amor Te vuelve loco Que te enamoras y te pierdes poco a poco Desaseguro se han quedado cortos Por ella daría mi vida Y morirme poco a poco Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hazme sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de ocasión Tama de la madrugada Tama de la madrugada